¿Cómo aprovecho la revolución digital si mi pasión es el deporte y quiero ser un entrenador personal? ¿Cómo aprovecho mi pasión si tu pasión es ser un entrenador? Bueno, pues un entrenador es un coach. Estábamos hablando acerca de lo importante que es hoy en día y lo que va a ser de importante ser coach en algo. ¿Tu labor es muy importante? ¿Es para algún equipo en particular? Digo, no me digas el nombre del equipo, nada más dime algo. Pues, es en general. En general, fútbol, básquetbol, fútbol americano, puede ser lo que sea. Por ejemplo, no sé, de un gimnasio o así. Ah, ok, quiere ser entrenador pero de fitness. Ajá, un entrenador personal. Ah, ok, ok, entra. Yo entendí director técnico o algo así como coach de un equipo de fútbol. Bueno, funciona igual. Si quieres ser un entrenador de fitness, primero, muy importante es la congruencia, ¿no? Tienes que saber de lo que hablas, tienes que caminar lo que dices y tienes que ofrecer más valor que todos, ¿no? Entonces, hay varias cosas que yo te podría sugerir para ser diferente y uno es siempre estar a la vanguardia en el conocimiento. O sea, no es lo mismo un entrenador del gimnasio que sabe lo mismo que te recomendaría alguien en los años 80 o 90 que alguien que está en la vanguardia. Entonces, tienes que invertir en conocimiento, tienes que invertir en lo último de lo último y, sobre todo, lo que hablas siempre son los resultados. Que tengas testimoniales de los... Así como, por cierto, ¿quién me va a regalar un testimonial? ¿Quién me va a hacer favor de eso? Por favor, levante la mano. Perfecto. Así como yo les pido los testimoniales y eso es algo que funciona porque hay personas que luego no creen o quieren no creer, esos testimoniales ayudan a que alguien tome una decisión, ¿no? Entonces, no solamente las fotos y la evidencia de los resultados que logran contigo, o sea, la diferenciación, sino también exámenes, puedes ayudarte a exámenes. Entonces, por ejemplo, mira, ok, sí, con esas técnicas haces tal cosa, pero con estos resultados estos son más sostenibles y esto es a lo largo del tiempo y esto es mi transformación y compartir tips, hacks, trucos y agregar más valor que todos, ¿no? Porque la realidad es que cualquier entrenador te puede decir lo mismo, la rutina la encuentras en internet, pero ¿qué hay más? ¿qué hay nuevo? ¿me entiendes? Entonces, te sugeriría, obviamente, que estudies todo lo que estamos viendo porque es lo último de lo último y eso te sugiero. ¿Contesta tu pregunta? Perfecto. Gracias.